Camita 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 Cam Decembre, 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 prrrrraba pam pam When you hear this song In a my head, it's bangin'o In a my head, it's bangin'o In my head, it's bangin'o Continental Kevin Jamminum In a jeanau, in a jeanau, in a jeanau Assez low, then y'on y'all gon' go In a jeanau, in a jeanau, in a jeanau Se mette la big bag, ton y'all gon' lo In a jeanau, in a jeanau, in a jeanau Assez low, then y'all gon' go In a jeanau, in a jeanau, in a jeanau Se mette la big bag, ton y'all gon' lo Decembre, decembre, decembre Decembre, decembre, decembre Decembre, decembre, decembre One of ya resta, ayaka decembre Decembre, decembre, decembre Decembre, decembre, decembre Decembre, decembre, decembre Prrraba pam pam When you hear this song No sabemos nada, pero nos vemos y nos comemos. No sé hasta dónde llegaremos, me quiere ver y me desespero. Y es que solo que en esa pose más me garantizo 100. Cuando la veo no es la suerte que se sienta bien. Que no hay otra. Cómo lo mueves hasta el piso de ti, no hay que bajar. Ese culo es mío, na' más. Llena todo el barrio botando baba. ¿Y qué va? Si a mí es que me complace, que tengo una duda, yo no sé si me embrujaste. Si estoy contigo, no quiero despegarme. Dime cómo lo hace nadie. ¡Me desespero! ¡Ay, ay, ay! ¡ waiting! One of the best times why you feel decen Shop, de siempre, desempe, desempe, de siempre, desempe, 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 desempe. We the sound in my head. Bangki no in my head. Bangki no in my head. ¡Suscríbete al canal!